Hace 45 años se tomó la famosísima foto de los Beatles caminando por Abbey Road, que fue la carátula de su álbum número 11, considerado por la crítica como una obra cumbre, pues fue el último disco en estudio de la banda. Con un concierto sorpresa de los artistas del musical Let it be, se conmemoró este ícono de la fotografía y de la música. La calle Abbey Road de Londres se reconocía por la famosa fotografía que los Beatles se tomaron allí hace 45 años. Los actores del musical Let it be realizaron un homenaje a la legendaria foto con un concierto sorpresa en Abbey Road a la misma hora en que los Beatles se tomaron la foto. Un 8 de agosto de 1969 a las 11 y 30 de la mañana se realizó la legendaria fotografía que 45 años después es recordada con clásicos como Come Together y Let it be, entre otros. El Festival Internacional de Jazz de Bogotá ya es toda una institución porque nos permitió ir a grandes artistas del mundo, pero también es una plataforma para los jazzistas nacionales. Ocho grupos colombianos escogidos entre 45 aspirantes abrirán este evento. Después de un riguroso proceso de selección en el Festival de Jazz, ocho bandas colombianas alternarán cartel con figuras internacionales como Chick Corea. Los representantes nacionales tienen lanzadas propuestas como esta de Tractatus que mezcla jazz con Joropo Yané. Otro de los encantos de Tractatus es la libre improvisación y ejecución sobre patrones rítmicos. En el Festival de Jazz también podremos escuchar a tres butacas. Sus integrantes, tres músicos bogotanos, llevan al oyente por diferentes ritmos y texturas sonoras. Su director, Camilo Vázquez, compone la mayoría del repertorio del trío e incorpora temas tradicionales colombianos como Río Cali o Los Cucaracheros. Alístese, la cita es en septiembre. En el formato de microteatro, Casa E lanza Amores Perversos. Siete obras cortas sobre la fantasía, la pasión, el amor otoñal y la seducción, pero también sobre los amores fugaces y los desencantos. Más de 20 artistas hacen parte de Amores Perversos. El teatro para impuntuales regresa con una temática y siete historias que reflejan varias situaciones de la vida cotidiana donde las personas logran identificarse a través de amores perversos. Es una obra que nos revela un poco nuestra incapacidad muchas veces de darnos, de amar, en esas ataduras que nosotros voluntaria o involuntariamente nos vamos infligiendo sobre nosotros mismos. Ojos Lobby para Desempleados, bien pero muy bien, el álbum Chic Flick, La Ley de Amor y Hermanos de Sangre son las siete historias de 15 minutos que hablarán de amores, desamores y fantasías. Y este personaje es absolutamente honesto sobre su vida, ha estado casada, ha estado separada, ha tenido como situaciones específicas con diferentes hombres y es eso como la sinceridad de una mujer. De miércoles a sábado a los impuntuales podrán visitar Casa E para conocer cada una de estas historias de microteatro a partir de las 8 y 15 hasta las 10 y 45 de la noche, una temporada de Amores Perversos. San José de Guaviare se viste de fiesta del 15 al 18 de agosto para el XX Festival Internacional Yuruparí de Oro. Disfruta de lo mejor del canterrecio El Joropo, nuestra caravana turística y muchas actividades más. Guaviare los espera. Y ya podemos ver en cartelera El Faro, una película de Pacho Botía que se rodó en Santa Marta y en el islote El Morro. La historia gira alrededor de dos náufragos que enfrentan el dilema de defender el amor o el honor. La película cuenta con la actuación especial de la cantadora Petrona Martínez. Genaro y Ofelia son dos náufragos obligados a escoger entre su sueño de amor y el deber de salvaguardar la dignidad del desolado paraje que fue su gloria y que pareciera olvidado por el resto del mundo. Con el tiempo descubrirán que el sitio aislado es perfecto para quienes buscan la clandestinidad. Si es trabajo lo que buscan, yo les tengo una oferta. El Faro recibió elogiosos aplausos en el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Participan Karen Tinez Troza, a quien vimos en Chocó, Andrés Castañeda, el del amor en los tiempos del cólera y el fallecido Roger Perea y cuenta con la actuación especial de la cantadora Petrona Martínez. La música es del ganador del Grammy, Julio Reyes Copelo. El Faro del colombiano Pacho Botía en cartelera desde esta semana. Nunca vamos a salir de aquí. Los gaiteros de San Jacinto representan uno de los pilares musicales de nuestro folclor. Desde su fundación en 1940 promueven la música heredada del mestizaje indígena africano y español. Estos ganadores del Grammy están estrenando disco. Hablamos con su director, Gabriel Torregoso. Los gaiteros de San Jacinto se crearon hace más de 70 años. Desde sus comienzos giraron por el mundo con el ballet de Delia Zapata Olivella y siempre han sido buenos vigilantes de nuestro folclor a través de las gaitas, las maracas indígenas y los tambores. Ahora se atrevieron a lanzar un trabajo musical con algunos toques de producción internacional. Son mezclas de sonidos modernos con la música tradicional, los sonidos de las gaitas tradicionales, de los tambores y de los cantos de gaitas. Esta tradición sonora del norte de Colombia se multiplica en el Festival de Gaitas de San Jacinto que se celebra el próximo fin de semana.